El primer encuentro con Chiloé fue el año 76. En el bus llegando a Castro, eso me acuerdo perfectamente en una tarde. Y en ese minuto yo miro por la ventana y lo que veo son los palafitos de Castro. Cuando tú te enfrentas al lugar y llegas, te hacen la gran pregunta del millón. ¿Es el lugar el que hace la obra o es la obra la que hace el lugar? Gracias por ver el video.